Esto salió de hacer una verja por los inconvenientes que teníamos de la ruptura. Y bueno, la hicimos en la herrería de obras públicas, así que hicimos unos 50 metros de reja de 2 metros de alto, dándole seguridad y aparte también seguridad para los niños también. Así que bueno, lo que le vamos a hacer también para seguridad, ponerle un timbre también para avisar que va a arrancar la calecita y bueno, será para disfrutar los chicos. El Día del Niño creo que van a preparar un muy buen evento, así que bueno, están invitados todos los niños. Esta es una calecita que tiene muchísimos años, ¿recuerda algo de la historia? Esta la fuimos, las desarmamos en Ferro, Ferrocarril Oeste, y la pusimos en la otra parte del parque, y ahora la hicimos totalmente nueva, prácticamente la hicimos nueva. Dejamos el mástil nada más y la hicimos totalmente nueva. Pero no, debe tener 60, 70 años seguramente la calecita. ¿Y ustedes se ocupan del mantenimiento? Nosotros hacemos todo el mantenimiento. Sí, pero ya ahora va a durar muchísimos años, está hecha nueva, nueva quedó. ¿El motor, todo funciona bien? No, no, perfecto, sí, perfecto. No, aparte lo que hicimos, todo lo que es chapa, lo que es el chasis, lo que es los tensores, quedó prácticamente nueva, sí. ¿Cuántas personas y cuánto tiempo trabajaron en esta verja? Y en esto somos el taller, somos ocho personas, así que no, y la instalamos en tres días, hicimos todo prácticamente. Así que a récord estuvimos trabajando. Ahora pintando, dando los últimos toques. Sí, los últimos toques y ya, bueno, mañana sí, sí, son los últimos toques y ya quedaría lista, ya la entregamos.